Josué capítulo 11 ¿Cuántos creen en milagro en este lugar? Dile al que está a tu lado, Dios va a hacer un milagro, dile Dios va a hacer un milagro en tu vida Josué capítulo 11 Glorioso Dios Glorioso el Señor, póngase de pie, gloria a Jesús No dejen de exaltar a Cristo, no dejen de adorar a lo que me están Lo están escuchando en otros lados Poderoso el Señor, el libro de Josué capítulo 11 Verso 4, verso 5 y versículo 6 Si usted lo tiene, me dice un amén, gloria a Jesús Josué capítulo 11 Verso 4, 5 y 6 Aleluya Recibió un milagro ayer hermano Cualquier clase de milagro pastor Estoy leyendo la Biblia sin lente Aquí lo tengo ¿No me creen? Josué capítulo 11, verso 4, 5 y 6 Dice Estos salieron y con ellos dicen Todos sus ejércitos Mucha gente como la arena que está a la orilla del mar En multitudes con muchísimos caballos y carros de guerra Verso 5 Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon Unidos junto a las aguas de De Menrón Pero dice para pelear contra Israel Mas Jehová dijo a Josué No tengas temor de ellos Porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos con Muertos delante de Israel Desgarretarás sus caballos Y sus carros Quemarás a fuego Padre te damos gracia Cordero de Gloria Te bendecimos Dios Todopoderoso Porque tú eres bueno Padre te pedimos hoy que tu gracia Que el poder y la unción de tu Espíritu Santo Nos hablen Y no nos permitan salir de este lugar igual Sino edificados, transformados Por el poder de tu palabra En el nombre maravilloso de Cristo Te damos gracia Háblanos Espíritu Santo En el nombre precioso de Jesús Te adoramos Rey de Gloria Puedes tomar su asiento Gloria a Jesús Dile al que está a tu lado Dale la mano y dile No me rendiré, dile Sin pelear No me rendiré, dile Sin pelear Salúdalo, dale la mano Dile, no me rendiré, dile Sin pelear No me voy a rendir Voy a pelear Y a su nombre Alabados y al Cordero La vida está llena de altas y bajas Gloria a Jesús Todos nosotros enfrentamos Cosas altas y bajas en la vida Pero todo depende De la actitud apropiada Con lo que usted y yo Enfrentamos lo que la vida nos presenta La vida Sea cristiano Sea hijo de Dios O no estés en una iglesia Siempre La vida te va a poner problemas En el camino Pero la actitud suya y mía Gloria al Señor Es la que prácticamente Hace la diferencia De cómo enfrentamos Todas estas altas y bajas En la vida Son las que marcan La diferencia Son las que nos van a decir Si ganamos O perdemos Si vencemos O nos van a vencer Todo depende de la actitud Que tú y yo tenemos Y a su nombre La Biblia habla Que Moisés ha muerto Moisés ha sido el hombre Que ha traído a Israel Desde Egipto Hasta el desierto Moisés ha muerto Josué no está En el mejor ánimo Para avanzar Con el pueblo Que Moisés le ha entregado Josué Hablando anímicamente No está En su mejor momento Él sabe que Moisés ha muerto Él sabe que han pasado Treinta Gloria al Señor Días de luto Velando a Moisés Y orando por él Gloria al Señor Y a su nombre Pero la Biblia dice Que Moisés pasó Su vestimenta Su manto Ministerial Sobre los hombros De Josué Le dio la responsabilidad Y le dice Josué Usted será El próximo Usted será Quien meta A esta generación A la tierra Que Dios les ha dado Una tierra Le dice Moisés Es que yo creo Que fluye Lo leche y miel Yo no la he podido ver Le dice No he podido entrar a ella Pero le he creído A Dios Que esa tierra Fluye Lo leche y miel Y Dios le ha dado Josué La bendición De meter a ese pueblo Al otro lado Del Jordán Y a su nombre Alaba a Dios Que no está muerto Entonces ahora Dios Ha asignado a Josué Para que sea el líder Que va a llevar A Israel A conquistar La tierra prometida Y a su nombre Alaba a la señora Y lo va a hacer Con una nueva generación Gloria al señor Eso quiere decir Que es un pueblo Que no es diestro Para la guerra Es un pueblo Que no es un pueblo Guerrero Porque ha peleado Muchas batallas No Es una generación Nueva Este pueblo No sabe de pelear Este pueblo No está preparado Para la guerra Pero como no se trata Gloria al señor Del adiestramiento Militar Si no se trata Del general Que conduce La nación De Israel Y a su nombre Alaba a Dios Que no está muerto Alaba al señor Alaba a Dios Que no está muerto Yo creo Gloria a Jesús Que Dios quiere Que nosotros Vayamos más allá Del desierto En el que hemos estado Dando vueltas Por mucho tiempo En la vida Josué Se pudo quedar Gloria a Jesús Seguir la ruta Seguir el orden De Moisés Y decir ¿Sabes qué? Con Moisés Nos tiramos 40 años Dando vueltas En el desierto Y que más nos queda A nosotros Sigamos dando vueltas Pero Josué Dice No Dios nos trajo No este desierto Para dar vueltas Nos trajo Para prepararnos Y luego Poseer Uno que está Al otro lado De ese cordón Y a su nombre Alaba a Dios Que en este amor Te alaba ¿Te voy a decir algo? Hoy Gloria al señor Cuando sabe Gloria a Jesús Que el desierto No es para vivir Que el desierto No es para quedarse ahí Entonces tú vas a entender Que Dios te ha ungido Para mayores cosas Que el Espíritu Santo Te ha dado Más para conquistar Al otro lado Algo que usted Solamente No puede visualizar Por la fe No lo ha tocado Todavía no lo tiene en la mano Pero ni ha creído A Dios Que Dios Se lo ha entregado En las manos Como herencia Y a su nombre Ni en alma Alaba al cordero Y a su nombre Dios te ha ungido Para alcanzar Mayores cosas Iglesia Entiéndelo De una vez Por todas Dios te ha ungido Para alcanzar Mayores cosas Dios te ha ungido Para vencer Un desierto Pero también Para poseer La tierra Está al otro lado Alaba 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 Dios te ha ungido Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Te voy a decir Lo que aprendí de Josué Yo aprendí de Josué Que lo que nuestros antepasados No pudieron alcanzar Nosotros lo vamos a lograr Lo que ellos no pudieron alcanzar Nosotros lo vamos a lograr ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Lo vamos a lograr Si no lo lograron Nuestros padres No te preocupes Es para ti Dios te preparó Para que tú Lo podés lograr Si aquellos No alcanzaron A cruzar No te preocupes Dios te ha dado La habilidad El poder Y la unción Para que tú Puedas lograrlo Y a su nombre Alabado sea el Señor Hay un consejo Que necesitas oír En esta tarde Y es que usted Necesita anticiparse A la batalla Usted necesita Anticiparse A su adversario A prenderlo de David Cuando David Escuchó Que aquel filisteo Gritaba David no esperó Que el filisteo Se pusiera En la línea de guerra Él corrió A la línea de guerra Y le dijo Aquí vengo Aquí vengo Contra ti De ese toque De esa espada Y cabalina Yo vengo En el nombre De Jehová De los ejércitos Alabado Alabado a Dios Que no está muerto Y a su nombre Entonces hay que Anticiparse A la batalla Hay que Anticiparse A la pelea Al conflicto Que tenemos En la vida Hoy No esperes Que la vida Que te ahogue No esperes Gloria al Señor Que los problemas Te pongan en el piso Levántese Contra esos problemas Y diga Al Señor Señor Si usted me ayudó A vencer En un desierto También me va a ayudar A vencer Los que están A este otro lado Y a su nombre Alabado sea Al Señor Entonces hay que Anticiparse A la pelea Hay que Anticiparse A la lucha Al conflicto La Biblia dice Que el rey Jabín Gloria al Señor En el capítulo 11 Habla del rey Jabín Al otro lado Gloria al Señor Hoy quien está En esa zona En esa zona Es el rey Jabín El rey Jabín Problemas en la vida Es porque el diablo Sabe que tú eres Infanable Cuando la enfermedad No te quiere soltar El cuerpo Es porque ella sabe Que tú eres Infanable Cada satía Levan Oh mi alma Alaba al Señor Que no ha predicado Todo su amor En esta tarde Iglesia Entiende que el enemigo Él saca Toda su fruta Y levanta Todos sus reyes Y se une Con todo sello Es porque le tiene miedo Al pueblo que Dios ha ungido Para poseer Lo que Dios le ha dado Y a su nombre Y a su nombre Alaba al Señor Los reyes vecinos Se unieron Los reyes vecinos Se unieron Jabín comenzó A mandar Mensajes Y al Señor Agarró Gloria al Cordero Lo hizo por medio De internet Por medio de texto Por medio De toda clase De manera De comunicarse Y le dijo A los reyes Vengan Únanse conmigo Porque vamos A detener a un pueblo Un pueblo Que nadie Lo ha detenido Le dice Pero nosotros Unidos Lo vamos a parar Y a Josué Lo dio el Señor ¿Sabe por qué Josué No se detenía Hermano? Porque el primero Que sabía Que Dios Lo había ungido Como conquistador Era Josué Y ahora Los reyes vecinos Sabían Que Josué Traía unción De conquistador No creo que tú Sepas que el diablo Sabe Que tú Traes función De conquistador Tú traes función De conquistador Dios ha puesto Tu nombre En la lista De conquistadores Dios ha escrito Tu nombre Entre los conquistadores Aquí en la luna Y en su nombre Tú eres un conquistador Y el diablo Lo sabe El diablo Te tiene miedo Y el que está a tu lado El diablo Te tiene miedo Te tiene miedo Él ya vio Tu nombre En esa lista Él ya vio Tu nombre En esa lista Que estás Entre los vencedores Que estás Entre los triunfadores Que estás En los conquistadores El diablo Dice Esta gloria del Señor Porque no crees Que el diablo Se dirige a ti Así con respeto No Él te quiere agüitar Él te quiere primero Gloria al Señor Quitarte esa fuerza Anímica Que traemos a veces Y es por eso Que usted no puede Caminar por el sentido Usted no puede avanzar Por el sentido Porque lo primero Que el enemigo Desconecta Son esos sensores De sentido Esos sensores De sentido humano Los desconecta Y el enemigo dice No voy a hacer sentir Nada No voy a hacer sentir Nada de parte de Dios No voy a hacer sentir Miedo Para que se detengan Pero luego Dios se las Dios se las arregla De toda manera Y dice Dios No voy a hacer sentir De humano Pero voy a hacer sentir Que tu espíritu Es capaz de triunfar Capaz de apoderarse De lo que Dios Nos ha dado Y a su nombre Y a su nombre Los reyes Se unieron Para pelear Contra José Ellos Gloria al Señor Se unieron Porque sabían Que era un pueblo Que era imparable Te voy a decir algo Hermano Hay cosas en la vida Que no se te van a servir En bandeja de plata No sé No sé El Señor Quien te dijo Que todo sería Servido En bandeja de plata No hay cosas Que tenemos que salir A pelear Y a conquistar La tierra Que fumía Y fluye Leche y miel No se le fue dada En bandeja de plata Dios se le dijo A José Usted va a pelear Con este pueblo Usted va a pelear Contra ellos Pero no les tenga miedo José Porque Dios Yo te he puesto Esta mesa Aquí la deba Yo te he entregado Al adorreo Al estero Al oferecero Al jebuseo Y a todos los celos Te los he entregado Aquí la deba Alaba a Cristo Que no está muerto Alaba a Dios Oh pastor Quiere decir Que Dios me ha entregado A lo que yo me he propuesto Lograr Dios te lo ha entregado Es cuestión Que comiences a avanzar Es cuestión Que comiences A caminar Es cuestión Que entiendas Que usted Ha sido un tío No solamente Los pastores No solamente Los predicadores Usted ha sido Un tío también Para alcanzar Lo que se ve Imposible Y a su nombre Alábalo Alábalo No tiene que sorprenderte No tiene que sorprenderte Cuando Veas que hay drama En la casa No tiene que sorprenderte Cuando hay drama En el trabajo No tiene que sorprenderte Cuando hay drama En tu propia salud No tiene que sorprenderte Cuando en la misma iglesia Hay drama No tiene que sorprenderte Cuando la vida Te trae toda clase de drama Por la mañana Por la tarde Y por la noche Pastor No me voy a sorprender No No debería de sorprenderte Debería de estar preparado Sabiendo que todo esto Es parte De una preparación Porque hay mayores cosas Que alcanzar al otro lado Y a su nombre Y a su nombre Alaba Alaba al Señor Entonces Pastor Tengo que estar preparado Yo diría que sí Josué estaba preparado Josué primeramente Sabía que Dios Lo había ungido Sabía que Dios Lo había ungido Josué dice Dios nos habló Que esa tierra Que está al otro lado De Jordán Es nuestra Es nuestra Las escrituras Las tienen al otro lado Le dice Vamos a tener que cruzar Y vamos a tener que hacer Que nos firmen Todas las escrituras Alaba Y que todos los documentos Pasen a nombre de nosotros Oh Javín dijo Esto no va a estar tan fácil Javín dijo No Ustedes no van a poder pasar Josué dice ¿Quién dijo que no? Ellos dicen Nosotros los reyes A este lado Y Dios le dice a Josué Josué le dice Yo te los he entregado Y a su nombre Este mal Alaba a la iglesia Y a su nombre Alaba al Señor Alaba al corredero Es nuestra palabra Gloria al Señor Cuando todo se golpea Contra tu vida Y la mira Es hora de salir a pelear Alaba al Señor Algunos de ustedes Hasta ya perdieron La posición De cómo se pelea No se pelea Con la cabeza agachada No se pelea dormido No se pelea sentado Es hora Alaba Alaba Como alaba Y a su nombre Oh Tiene que tener La testura Y la escala Alaba 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 Albo Hay guerra Hay guerra Porque el diablo Nos tiene temor Nos tiene miedo Él sabe Que nosotros Venimos aquí Para conquistar Y no me interesa Alaba a la iglesia Alaba al Señor Vas a encontrar Gente que te diga No Pero usted Váyase por lo que Dios Le ha dicho Dios ha dicho Que usted Los va a vencer Dios lo ha dicho Y aunque la gente Le dijera a usted Que no Aunque Javín Se pusiera en el camino Con todos sus Sus aliados Usted no le acepte Él te dirá No Usted le dice Si El Dios Que no Le dijo Y a su nombre Y a su nombre Y a casi No A Josué Gloria al Señor Hermano En posición De peleada Y todos los reyes Diciendo Que hacemos Y Josué Le dice Acérquense 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 Porque si ustedes No se acercan Yo me voy a acercar Alaba Y a su nombre Alabado Sea el Cordero Cuando el enemigo Te esté haciendo Problemas en la vida Dile Acércate Acércate Gloria al Señor Oh el enemigo No se va a acercar Tanto Porque el sabe Que estás determinado Y determinada A vencerlo Que hayas creído A Jesucristo Que se levantó Dentre los muertos Si el se levantó Y el Espíritu de Cristo Está en vosotros El mismo Espíritu Que levantó a Cristo Dentre los muertos El va a definir Nuestras vidas Saladas El nos salamos Vida Y vive en abundancia Dile Al que estás a tu lado Yo tengo vida Yo tengo vida Gloria al Señor Entonces hay que Anticiparse a la pelea Hay que Anticiparse a la pelea Alguien dice Pastor Yo soy el que Menos ventaja Tengo en esta pelea Me alegro Me alegro Que tú seas el que Menos ventaja Tienes Porque cuando tienes Menos ventaja Que tú Con tu encanto O con quien pelea Escucha lo que sucede No se hace a tu lado Porque sabes Que necesitas La ayuda de él Eres candidato Para que Dios Te ayude Eres candidato Para que Dios Te ayude No se si te has dado cuenta Que cuando hay una pelea La gente apuesta Por el mejor peleador Pero a veces Se han equivocado A veces no solamente Han perdido la pelea Han perdido también La apuesta Déjame decirte algo Si nadie apuesta Nada por ti Cristo apostó La vida Por todas Sativa Levan Oh mi alma Alaba al Señor Si nadie apuesta Por ti No te preocupes Cristo puso La vida Por nosotros Alaba Sativa Alaba Alaba Él puso La vida Por nosotros Quiere decir Que él ha creído En nosotros Él ha creído En ti El que está a tu lado Dios ha creído En ti El único Increíble Eres tú Tú eres el único Que no le ha creído A Dios Que él ha creído En ti Tú eres el único Que no le ha creído A Dios Que él ha creído En ti A nada Porque siempre Te ves En la desventaja Que tienes Siempre te ves Moria Al Señor Que nadie apuesta Por ti Nadie Y a su nombre Alabado sea el Señor No sé si Cómo sería No apostar por alguien Cuando no tienes El respaldo de alguien Cuando nadie te dice Usted lo va a lograr Cuando nadie te dice Que estoy No se preocupe Si nadie está con usted Dios y todo el ejército Del cielo Está la orden suya Y a su nombre Y a su nombre Alabado sea el Señor Lo estoy predicando Con ganas En esta tarde Y tú lo estás Alabando también Alabado Alabado El cordero Aquí vamos a levantar Aquí vamos a levantar Aquí vamos a restaurar Aquí vamos a conquistar Aquí vamos a lograr Lo que Dios nos ha dado No será puesto En bandeja de plata Lo sabemos Pero estamos dispuestos A pelear Si aguantamos un desierto Vamos a cruzar el Jordán Y vamos a enfrentar A los reyes De este lado Y a su nombre Alabado al Señor Alabado al Cordero Entonces usted debe de saber Que usted es candidato Para ganar Y servimos a un Dios Que él se alegra Se goza En estar a favor De aquellos Que no tienen Que no tienen Gloria al Señor El chance de ganar ¿Por qué razón? Porque cuando tú No tienes chance de ganar Y logras ganar Entonces tú dices No me lo creyó No me lo creyó A través de él Y entonces el Señor Recibe la gloria El Señor Recibe la gloria Y no estoy en la tierra Para que él reciba la gloria Usted está en la tierra Para que él reciba la gloria Entonces tiene la victoria asegurada Tiene la victoria asegurada Porque es la victoria Que a él le produce Gloria Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Aquí hay que ganar Mira el que está a tu lado Aquí hay que ganar Y vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Gloria al Señor Entonces Dios se pone a favor De los menos afortunados Dios se pone a favor En aquellos que dicen No doy la talla No tengo lo necesario No puedo hacerlo No puedo lograrlo Pero si le he creído a Dios Cuando dice Si le he creído a Dios Entonces Dios dice No hay problema Eso es todo lo que necesita Creer que yo lo hago A través de tu vida Creer que él lo puede hacer A través de tu vida Eso es todo lo que necesitamos Eso es todo lo que necesitamos No necesitamos tanto Necesitamos solamente Creerle a Dios Que él está con nosotros El resto será historia Porque él se encargará Recuerde que Dios le dice a Josué Le dice Josué No tenga miedo A todos esos reyes Que se han unido Contra usted Le dice Porque Mañana Le dice Dios a él Yo se lo voy a entregar A todo el saláfalo Y a su nombre Y es que ahora Usted y Dios Enfrentarnos Si pareciera Que demasiado fuerte Y pareciera Que demasiado Mañana Gloria al Señor Dios te va a entregar A tus adversarios Lo que ahora No podías conquistar Mañana Te le vas a reír En la cara A los problemas Que ahora No te querían dejar pasar A los reyes Que ahora Te cerraron el camino Mañana Cuando se va Levante Cuando se va Levante su ejército A tu favor A alabarse a Cristo Los reyes Van a tener Van a tener Que morirse Van a tener Que morirse Dile al que está A tu lado Los reyes Tus enemigos Los reyes Dile se van a tener Que morir Tus enemigos Los reyes Se van a tener Que morir Entonces el enemigo Sabía que Josué Traía unción De conquistador El enemigo Si usted cree Que el diablo Es ignorante A usted le mintieron El diablo De ignorante Y de bobo Y de tonto No tiene Nada Y lo primero Que el sabe Es lo que usted Es capaz de hacer El sabe Lo que yo soy Capaz de hacer Por eso Que me tiene El miedo Alaba a Cristo Alaba a Cristo Pastor El diablo Me tiene miedo Hasta con la luz Prendida ¿Qué será Si le apago la luz? Alaba a nada Alabado sea el cordero El enemigo Usted tiene miedo El enemigo Usted tiene pavor Él sabe Él sabe Que usted Ha sido un tío Para la gloria De Dios Y a su nombre Alabado sea el Señor El enemigo El enemigo sabe Que Josué Traer un sillón De conquistador Entonces Los reyes Dios y el Señor Están esperándolo Y cuando Josué Llega Le dice Josué Salgan Salgan De su escuela Porque si ustedes No salen Le dice Josué Yo los voy a sacar Del territorio Que a nosotros Nos pertenece Hay que Tienen que saber Que te pertenece Lo que Dios Te ha dado Tú tienes que saber Que te pertenece Lo que Dios Te ha dado Lo que tienes que hacer Es enfrentar A los reyes Y decirles O salen de sus cuevas O yo los saco Por la fuerza Alabado sea Cristo Lo que Dios Te ha dado No hay diablo Ni demonio Que te lo arrebate Dile al que está A tu lado Lo que es mío Es mío Dile lo que es mío Es mío Oh Josué Dice Ustedes Se han apoderado De esta tierra Le dice a los reyes Pero esta tierra Es de nosotros Señor Aleluya Nada en contra hermano No tengo Con lo que voy a decir No tengo ningún problema Pero en nuestro país Cuando estábamos En tiempo de guerra Habían pueblos Y cantones Que se dejaban Solos Y la gente Se iba A refugiar A otros lados No tengo nada De mano No vamos a ofender A nadie Pero cuando llegaron A nuestros lugares Se apoderaban De tierras Que Que eran nuestras No sé si usted sabe Que llega Aquí vamos a hacer Nuestra casa Y hay que decir Pero esta es mi tierra Sí Pero aquí Nos vamos a establecer Y le guste a usted O no Y te hacían sonar El machete ¿Qué quiere? Nos deja hacer La casa O lo sacamos A usted Alaba Alaba al Señor Por eso es que Me encanta Predicarle a usted Porque usted sabe Lo que le dice Usted sabe Que así sucede ¿Sabe lo que está pasando Mi hermano? Es que Israel Él y usted No somos refugiados Somos dueños Lo que pasa Que el diablo Nos quitó Lo que a nosotros Nos pertenecía Él lo arrebató Desde el pasado Pero Cristo Lo conquistó En el Calvario Y ahora nos está tocando Y ahora nos está tocando A nosotros Los predicadores No a todos Pero a los que ya entendemos ¿Qué hay que hacer a la iglesia Alaba al corredor? Alaba al corredor No creí que todavía Podría levantar Alábalo Alaba al Señor Alaba al corredor La verdad que así se puede Si se puede Si se puede El enemigo Te quiere engañar Que no, ya no va a poder Claro que se va a poder Claro que sí se puede Y hace un montón Pastores que vienen Y no aguanto ¿Cómo no? Usted sí puede No hay cosas Que Dios no te ha dado Porque tú no puedes cargarla Él te la dio Porque sabe Que usted puede Podría El Aba Alaba al corredor Cuando los reyes se unieron Los reyes se unieron Como somos muchos Vamos a poner en miedo A Josué Y Josué dice No Ustedes son muchos Pero que va a Dios Somos mayoría Alaba al corredor Ustedes son muchos Pero que va a Dios Somos mayoría Y a su nombre Somos mayoría Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre ¿Quién? Es que no hay nadie No hay nadie No hay nadie No lo hay No lo hay Y usted tiene que entender Esa verdad gloriosa Tenemos que acelerar El proceso Acelerar la fe En la que estamos Pastor ¿Se puede acelerar la fe? Claro que sí Se puede acelerar la fe Lo único que le tiene A la fe De no acelerarse Es el miedo En el que muchos Cristianos viven El miedo Te paraliza El miedo Te desvía Es más El miedo Está diseñado Para darte Otra dirección Que es la contraria Al propósito de Dios El miedo Está diseñado Para que usted No se conduzca En la dirección Que Dios Le ha marcado El destino En otras palabras Si lo que Dios Tiene para usted Está en esta dirección El miedo Te va a querer Hacer desviar Te va a querer Hacer irte Para otro lado Pero usted Pero usted le dice Diablo mentiroso Ya sé que el miedo Fue diseñado Para torcerme la dirección Para confundirme En el rumbo que voy Pero ¿sabes qué? Ahora que le hace Gloria al Señor Que cuando hay miedo Hay que levantarse Cuando hay miedo Hay que levantarse Cuando hay miedo Hay que levantarse El miedo va a aparecer Pero es evidencia De que usted está En la dirección Correcta La sunung Está en la dirección Correcta Poderoso Sí señor A algunos de ustedes Se les parecerá poco El por qué Goliat Aparece en el valle De Ela Poderoso El aparece en ese valle Porque ese valle Le pertenece a Israel El enemigo va a aparecer Siempre En zonas Que te pertenecen El enemigo aparece El enemigo aparece En las zonas Que ya tienen tu nombre En las zonas Que ya tienen tu nombre En las zonas Que ya tienen las escrituras A tu nombre Él ahí aparece Él aparece ahí O sea El enemigo va a querer Apoderarse de tu hija O de tu hijo Y usted le dice Eso ya tiene Las escrituras Están en mi nombre Diablo mentiroso Usted no me arrebata Ni a mi hija Ni a mi hijo Alámalo Por si alguien aquí Cree que ha perdido A su hijo O a su hija No señor Usted no lo ha perdido Ni la ha perdido Ella o ella Tienen el nombre suyo Son suyo Y a su nombre Y a su nombre Dile a quien está a tu lado Aquí no se pierde Y de aquí solo se gana Aquí no se pierde Aquí solo se gana Ya va a ser cordero El miedo El miedo Dios le dice A Josué Mañana A esta hora Te lo voy a entregar A todos Le dice Muertos Poderoso Así le dijo Dios A Josué Poderoso Dios Señor ¿Qué tú crees que Los ánimos de Josué ¿Qué sucedieron con él? Se levantaron De los señores Entonces no va a durar Mucho esto Dios le dice No Para mañana Le dice Dios Te los entrego Mira lo que dice Te los entrego yo Poderoso Quiero que usted sepa Esto hermano Que aunque la batalla El conflicto Sea mayor Y sea mucho más fuerte Que usted No confía en usted No confía en su propia fuerza Confía en que Dios Te lo ha entregado Confía en que Dios Te ha dado la victoria El problema es que Muchos cristianos Se han vuelto autónomos Hoy Pero no es así Lo digan señora Deja que Dios lo haga Usted créale a él Pero usted no deje De salir a la batalla Dígale señora Aquí usted presente Oh mi alma Lava el cordero No tengo ni el mínimo deseo De ir a la iglesia Pero aquí estoy presente señor No tengo ni la mínima fuerza De estar aquí Pero aquí estoy presente Usted va a hacer algo conmigo Y Dios te dice Mañana Para mañana Para mañana Para mañana Para alguien Esa palabra de esta tarde Para mañana 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 Dios te habrá entregado Dios te habrá entregado No El diámano ¿Qué te podría decir? Esta iglesia Es imparable No esta iglesia Es imparable Oh ¿Cuántos son imparables aquí? Levanta tus manos Y hasta el pie Si puedes Somos imparables Somos imparables Y cuando encuentres A alguien Que te quiere detener Los glóbulos Usted no me detiene Alaba al señor Alaba al cordero Si hay gente Que te Hasta te pueden decir algo Hay gente Que en el trabajo Te pueden querer desanimar Y usted diga No hermano Usted es demasiado pequeño Para detenerme Usted es demasiado pequeño Para detenerme Alaba al señor Alaba al cordero Desde cuando Deberías de poner En las redes sociales Usted es demasiado pequeño Para detenerme Alaba Oh Este es un tweet Alaba 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 Si quiere Usted es demasiado pequeño Para detenerme Alaba al señor Y a quien se lo diga A quien le quede el saco No se preocupe Usted es simplemente sencillo Escríbalo Usted es demasiado pequeño Para detenerme Y a su mano ¿Cuántos lo van a escribir? Si no tienes twitter Haz tu propio twitter Y a su nombre Si ellos no salen De la cueva Vayamos nosotros Y saquemos Y a su nombre Josué le dice A Dios Yo estoy dispuesto A meterme A esas cuevas Si ellos no salen De ahí Mi señor Le dice Yo voy por ellos Y Dios le dice Por cuanto vas a ir por ellos Le dice Yo te lo voy a entregar Amén Yo te lo voy a entregar Y a su nombre Yo te lo voy a entregar Dile al que está a su lado Dios te ha entregado Lo que es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Gloria a Jesús Alabado sea el señor Alaba al cordero Dios te dice La victoria Es tuya Hay algo que Dios le dice En los versículos Que yo te leí Dios le dice Mañana te lo voy a entregar A todos muertos Le dice Pero le dice Dios a ellos Hay algo que tu vas a hacer Le dice Dios a Josué Hay algo que tu vas a hacer Josué le dice Que me pertenece a mi hacer Le dice Tu le dice Le vas a cortar Los tendones A los caballos Alaba Eso que leímos ahí Eso es lo que le está diciendo Vas a agarrar Le dice Los tendones De los caballos Del ejército Contrario Y no se los vas a cortar Ajá Dice Que más voy a hacer Y los carros Dice Le vas a prender fuego Ah Que es esto Pastor Eso es El poder El poder Del ejército De ellos Usted Dios le ha dado A usted El poder Para desmantelar Al enemigo Para desmantelar Al enemigo Cortarle los tendones A los caballos No se le cortan Con corta uñas Se le cortan Con espada Y por eso Es que la palabra De Dios Es espada En nosotros Ah Usa la palabra De Dios Hay gente Que dice El Señor La victoria La victoria La ganó Y la empezó a ganar En el Calvario No señor Cristo comenzó a ganar Desde que entró Al desierto Porque en el desierto Sacó la espada Contra el diablo Y todos sus escuaces Y los puso en su lugar Y le agrupo a ellos No solo de pan Ahora No solo de pan Amas aquí Aleluya No solo de pan Y dirán Amarados Que el Cordero Son los que están Haciendo Cristo Usando la espada Cortándole los pendones Al diablo Y su del mundo Hasta que el diablo Se le rindió Hasta que el diablo Se puso De rodillas Hasta que el diablo La bruna Puse Que queda De rodillas Y toda lengua Toda la rodilla Y toda el diablo Toda la rodilla Se va a tener que doblar Y toda lengua Confesar La victoria de Cristo No comenzó en el Calvario La victoria de Cristo Comenzó en el desierto ¿Sabes a dónde comenzó Tu victoria? En el desierto Hoy Yo sé que tú no quieres Estar en el desierto Un rato Pero ahí está En el desierto Ahí te da El comienzo De la victoria Si puede vencer El desierto Podrá derribar Las murallas De Jericóbo Y si puede derribar Las murallas De Jericóbo Podrás poseer La tierra Que Dios Tenió Y la sumó Dile al que está a tu lado Yo vine a conquistar Señor Yo vine a conquistar Señor Aleluya Poder Jesús Poderoso No gente Crees que Dios Está Está fuera De todo esto Que ustedes Estamos pasando No El primero Que esté en el centro De la batalla Es el Cuando alguien Te haga creer Que Dios No está presente De inmediato Tienes que Reaccionar Y decir Cómo no va a estar presente Si lo primero Que hizo Me liberó Me sacó De la esclavitud Me ha hecho vencer Este desierto Y estoy a punto De poner el pie En la tierra Que fluye Leche y miel Aleluya Y a su nombre Y a su nombre En otras palabras Dios le dice A Josué Que he dado el poder Para aliciar Los caballos De ese ejército Lo vas a aliciar Josué En otras palabras Le dice Ellos no podrán Caminar Ellos no podrán Avanzar Ellos no podrán Hacer de frente Porque le voy a Desconectar Todo el poderío En quien ellos confían Se los voy a Desmantelar Usted le va a cortar Los tendones Y usted Mijo Les quema Los canos De guerra Si están todos muertos Señor Como no le voy a cortar Los tendones A los caballos Si todo el ejército Que cabalgaba en ellos Están muertos Como no le voy a coronar No le voy a cortar Los tendones A los caballos Y como no le voy a A quemar El carro A este ejército Hoy yo creo que Si podemos hacerlo Lo que Dios te pide No es mucho Lo que La participación Tuya y mía En lo de Dios No es mucho No es mucho No es mucho No es mucho Lo que si necesita Es fe Lo que Dios te dio Fe para conquistarlo Fe para tomar la espada Fe para sacar la espada El tiempo de antes Hay que sacarla El tiempo de escasez Hay que sacarla El tiempo de enfermedad Hay que sacarla El tiempo de desánimo Hay que sacarla El tiempo donde no hay luz Hay que sacarla El tiempo donde el camino Está cerrado Hay que sacarla El tiempo donde el mar No se abre Hay que sacarla El tiempo donde el desierto No produce Hay que sacarla Saca la espada Que Dios tiene ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! El mar que está a su lado Saca la espada Saca la espada ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! se quede sin poder es increíble que muchos cristianos le tienen miedo al diablo ay no me hable de eso porque mire como se nos pone usted necesita saber que usted ya venció usted ya venció usted ya venció y el enemigo sabe y ya venció entonces lo único que usa es el miedo para hacerte creer que todavía que todavía estás ahí porque el controla la situación, no el no controla nada el no controla nada acaso no escuchó este cristo decir toda potestad me ha sido dada a donde a donde en el cielo y también en la tierra y dijo que todo lo que él había conquistado era puesto a nosotros era puesto para nosotros alabando por eso me dijo que nosotros somos cabeza no cola no somos cola perdóneme no le acerque a nadie usted no es cola usted es cabeza Dios quiere gloria a Jesús Dios no quiere que usted se quede sentado por el miedo Dios quiere que usted se levante y usted diga ¿sabe qué? si Dios está conmigo ¿por qué tengo que tenerle miedo a esto? si Dios está conmigo ¿por qué no voy a vencer esto? Dios te dice y eso es lo que quiero que usted entienda que usted es más que vencedor y a su nombre alaban señora alaban entonces ¿qué hago? el pastor tiene que ser agresivo agresivo el Señor no con tu hermano ni con tu hermano agresivo con lo que el enemigo dice que no es tuyo agresivo con lo que el enemigo dice que es lo que se cuando él te diga esto nos pertenece usted diga esto esto nos pertenece no a ti no te pertenece me pertenece a mí esto no es nos cuando el enemigo te diga esto nos permite mentiroso esto no nos pertenece nos pertenece a nosotros pero no a usted y nosotros venimos a arrebatarlo venimos a conquistarlo acá se lo dice la Biblia el reino de los cielos el reino de los cielos sufre violencia sufre violencia y de valientes lo arrebatan ¿cuántos valientes hay en este lugar? ¿cuántos valientes hay en este lugar? gruta que eres valiente gruta que eres valiente gruta que Jehová está contigo gruta que el Espíritu Santo está contigo gruta que Dios lo te ha dejado gruta que Dios te ha abierto la puerta gruta que Dios te ha sanado gruta que Dios te ha bendecido gruta que Dios te lo ha entregado gruta que escriba lo que Dios te ha dado gruta 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 que vamos a gritar que nuestro destino nos pertenece que vamos a pelear por lo que es nuestro y a su nombre alamado sea el Señor voy a hacer voy a hacer aterrizar el avión ya no se preocupe no se preocupe gloria al Señor ya se puede desconectar el cinturón no se preocupe usted va a hacer descender usted va a hacer descender con toda seguridad no se preocupe estoy a punto de ser descender el avión en esta hora oye pastor estoy a punto de decirte la parte final de lo que te quiere Dios hablar en esta tarde te voy a decir algo y a su nombre y al que está a su lado Dios está conmigo pero usted necesita saber que Dios está con usted usted necesita saber que Dios está con usted y pastor ¿qué tengo que hacer? deja de estar con la cabeza agachada usted no es abestruz usted es ángela usted es ángela no ha visto hermano lo hermoso que se le ve el rostro la ángela no lo ha visto que hermoso se ve no ha visto que imponente se ve la ángela no lo ha visto que no alza abuelo no lo ha visto que no se lanza invitada para levantar su presa no lo ha visto como levanta la presa y la eleva hasta los lugares donde él dice aquí me lo voy a comer tranquilo aquí nadie alábanle y a su nombre ahora no acaso no lo ha visto usted no es avestruz usted es ángela y si el diablo le ha hecho creer otra cosa venga el diablo venturoso ya me di cuenta que soy águila que soy águila ¿cuántos son águilas esta tarde? somos águilas alábanle alábanse el Señor y las águilas no pierden las águilas no pierden las águilas se renuevan las águilas se remontan las águilas no detienen miedo a la tormenta las águilas y a su nombre la tormenta y la oscuridad de las nubes no las detienen no las detienen y a su nombre dile al que está atorado a mí tampoco me detiene nadie vamos a levantar la cabeza usted no puede seguir con su cabeza metida en la arena dile al que está atorado levante la cabeza levante la cabeza es que esa postura de traer la cabeza de venir todo camisbajo es una postura de sangre usted no va a ver cristiano que está en la iglesia Dios le bendiga levante su cabeza es increíble Dios le bendiga el enemigo tiene estos cristianos totalmente mareados mareados porque ellos mismos no saben lo que Dios ha puesto en ellos pero Josué es ejemplo de aquellos que saben lo que Dios les hará Josué es ejemplo y a su nombre dile al que está a su lado lo voy a lograr lo voy a lograr voy a pelear por lo que es mío estoy determinado y estoy determinado hazlo como de lugar pero hazlo hazlo es hora de hacerlo es hora de lograrlo es hora de alcanzarlo dile al que está sonado hazlo 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 y si no yo te voy a enseñar y a su nombre practique agárrese en frente al espejo y a su nombre cuando te hagan así practica algo tiene que hacer pero no le permitas al enemigo hermano escuché la historia y te la comparto para terminar Mohamed Ali tiene una hija que se llama Leila ella también peleó profesionalmente y peleó 24 peleas y la 24 ganó pero entre la 24 tuvo una revancha tuvo una revancha y en la revancha todos tanto los jueces los y la gente que televisaba y todas las apuestas decían está perdiendo la pelea o sea la hija de Mohamed Ali está perdiendo la pelea decía todo el mundo pero luego en los últimos rounds se levanta y termina ganando la pelea la gente que la iba a entrevistar se le acercaron y le dicen ibas perdiendo la pelea ¿si o no? ¿cómo hiciste para levantarte y remontarlo? ella dice yo vi a mi padre pelear y mi padre estuvo muchas veces al borde de perder sus peleas mientras yo peleaba dice vino toda la imagen vino todo lo que vi de mi padre y yo dije yo sé quién es mi padre ¿cómo voy a perder? cero uso aleluya aleluya cuando usted sabe quién es su padre usted no puede perder su pelea déjame decirte quién es tu papá él es campeón de campeones déjame decirte quién es tu papá es rey de reyes y señor de señores es el creador y dueño del universo es el que venció la muerte el diablo y sus demonios y el ejército de ellos hoy él es el todo poderoso vengan a darme la miel hoy él es el todo poderoso yo quiero que sepa usted el papá suyo no lo va a dejar perder su pelea el papá suyo lo está entrenando lo está entrenando para que gane para que triunfe para que venza para que logre lo que Dios le ha dado es cuando ven en mí no te haga pensar que estás perdiendo digo déjame ver a mi papá déjame ver a mi papá déjame ver un ratito a tu papá déjame ver las peleas que la peleaba y las ha ganado y los a quienes servimos el cual es nuestro paque no le ha perdido una batalla él no ha perdido ni una batalla no me voy a rendir sin pelear no me voy a rendir sin pelear pelea pelea no te le rindas no te le rindas no te le rindas aunque te piden algo caliente no te le rindas aunque te piden la pierna en la cara no te le rindas vamos a tu alegría no te le rindas aunque el camino se desciende no te le rindas aunque a la mano a la mano aunque todas las ofertas se le encuentran tuyas no te le rindas pelea no te rindas sin pelear no te rindas 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 No es hora de rendirse, es hora de levantarse, es hora de ver a nuestro Padre, que aun cuando el látigo romano había cruzado y había hecho pedazos a su espalda, que aun cuando aquella corona despina, lo hizo sangrar y su pospado fue abierto, al tercer día se levantó, al tercer día triunfó, al tercer día se levantó y fue declarado, fue declarado Dios en los cielos, Dios en la tierra y Dios debajo de la tierra, dueño del universo, oh dueño del universo, restaurador, oh Espíritu Santo, oh precioso Rey, Él está restaurándote, Él está restaurando, Él está restaurando, Él está restaurando tu vida, Él está devolviendo, lo que mi enemigo por engaño te quitó, Dios te lo está devolviendo, no acepte hermano, oh te lo digo de parte de Dios en esta tarde, no acepte las mentiras del enemigo, que una puerta está cerrada, toca a otra, oh que el camino está cerrado, comienza a abrir paso, a don Sueño Dios le dice que lo voy a entregar mañana, le dice pero tú le vas a cortar los tendones a los caballos, le dice Dios y vas a quemar los carros de guerra de ellos, o sea el poder donde ellos descansan y confían, tú se lo vas a quemar, y yo le dice a Dios te ama, hermano, hermana, Dios te ama, oh precioso Jesús, dime no al desánimo, cuando el enemigo te diga que son muchos, dime, tengo historia de mi padre, he visto otras peleas de mi padre y las ha ganado, mandarle a las cartas de los jueces que todas se atiendan en contra tuya, dile, yo he visto a mi padre pelear y nunca lo vi perder, y esta mi batalla en la que estoy, tampoco la va a perder, 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 no señor, Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás, Él te ha entregado A Javín y a todos Sus reyes aliados Él te lo ha entregado Él te lo ha entregado Es cuestión que tú salgas a la guerra Simplemente sal a la guerra Sal a la guerra No te quedes en casa No te quedes Bajo el desanio O la sombra del miedo No